Y vuelve otra vez, reiteración, los caminantes en nuestro segundo alumno Estos son los recuerdos, simplemente recuerdos de un gran amor A esa guamita me de robar, a esa guamita me de robar A su mamita sin avisar, a su mamita sin avisar Guamita linda A su mamita sin avisar, a su mamita sin avisar Guamita linda Cogiendo carro venir de aquí, cogiendo carro venir de aquí Hasta llegar a la capital, hasta llegar a la capital Guamita linda Hasta llegar a la capital, hasta llegar a la capital Guamita linda Ay, 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 aunque tu madre lo quiera Vía será solita mía Y estos sabores prohibidos Si mi guamita me quiere a mí Si mi guamita me quiere a mí Si es el destino me de casar Si es el destino me de casar Tiene un recuerdo, te doy dejar Un buen recuerdo, te doy dejar Guamita linda Tiene un recuerdo, te doy dejar Un buen recuerdo, te doy dejar Guamita linda Eso sigo en trinta Cuando sea no mía Todo lo que de comprar Todo Pero si el destino pasa así Un buen recuerdo, te doy dejar Chomita Si es el destino me de casar Si es el destino me de casar En un recuerdo, te doy dejar Un buen recuerdo, te doy dejar Guamita linda En un recuerdo, te doy dejar Un buen recuerdo, te doy dejar Guamita linda Y se va mi sabor Solecito, solecito